Buenos días, estamos con Juan y la familia de Juan. Muchachos, un saludito. Seguro la cámara ahí Juan. Así, con la mano. Vamos a hacer un chequeo de seguridad que estemos enganchaditos. ¿Listo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Estamos seguros? Cuando yo diga tres Juan, avanzamos con ganas. ¿Listo? Durante el despegue no se vaya a servir. Entre los dos tenemos que sacar y volar el parapente. Así que vamos a hacerle con ganas. ¿Listo? ¿De acuerdo? ¿Tiene alguna pregunta Juan? No, todo está bien. ¿Vas primero? ¿Listo? Un poquito a su derecha, por favor. A la una, a la dos, a la tres. Vamos. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Woo! ¡Woo! ¡Listo! ¡Woo! ¡Vamos a ver, se viene la cichita, por cero! ¡Eso, listo! ¡Woo! ¡Muy bien, Juan! ¡Uy! Mira que está mojadito la pista y se desliza uno, ¿no? ¡Sí! ¿Hay qué? ¿Se dé un paso como en falso? ¡Sí! ¡No se me deslizó el tenis! ¿De dónde es Don Juan? ¡Circacia! ¡Ah, bueno! Ustedes conocen la zona, ¿no? ¡Ajá! Aquí vemos casi toda gran parte del Quintío, allá está el medio donde está la lluvia. ¡Ajá! Y... ¡Allá está Caicedonia! ¿Todos son familiares? La nena es novia mía y los papás y mis papás. ¡Ah, bueno! Pero todos son ya aquí al Quintío. ¡Sí, señor! ¡Ah, bacano! ¿Primera vez que huela, hermano? ¡Sí, es primera vez! ¡Ah, muy bueno! ¡Sí, señor! ¡Uy, señor! ¡Uy, señor! ¡Y ahorita el paisaje es muy bien! ¡Ah, bueno! Al frente está el Valle de Marabeles, donde se enfrente al río. ¡Ajá! Todo está el Valle de Marabeles. Allá está la Tebaida, con el aeropuerto de la pista. ¡Uy, señor! Esto se ve espectacular. Sí, bien, bacano. Es en la camarita que yo le hago un paneíto. Descansa ahí la mano. Eso, una saludadita ahí a la cámara, parcero. ¿Tiene la mano un poquito ahí? Sí. Están atrás de nosotros. Nos vamos a tratar de estar. Tenemos un momento muy chusco para que planeemos un superdeterior y logremos llegar donde queremos llegar. Ah, ya aterrizamos. Pues hermano, tenemos varios aterrizajes. El primero y el más como de emergencia es aquí en esa cachita ahí abajo. Ah, ya aterrizaje de la antena, es decir, ahí. El otro está abajo. Y el otro está en la otra antena abajo. Sí, a la derecha de esa antena hay otro. Y pasando la antena donde está el sol, el valle, ese es donde queremos ir, pero pues todo va en función de la altura, ¿no? Si llegamos con buena altura, podemos pasar hacia el suelecito, ¿no? Ajá. Si no tenemos buena altura, pues ya vamos a ver qué opción tenemos de aterrizaje. Aterrizaje de la antena, pues ya vamos a ver qué opción tenemos de aterrizaje de la antena, pues ya vamos a ver qué opción tenemos de aterrizaje. Aterrizaje de la antena, pues ya está en la antena, pues ya está en la antena. Aterrizaje de la antena, pues ya está por aquí. Sí, está en la antena. Aquí están las corrientes. Sí. Sí. ¡Vamos! y listo a saliéndose la silla Muy bien, que se me hay un segundito hermano, ¿cómo le fue Juan? Bien, bien, no chingas, bacano, nos vemos después del viejito hermano, con mucho gusto, ya le va a ayudar, fresco, ahora el aterrizado aquí de la novia, perfecto.